No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí me sobra el aire No puedo estar así Si tú no estás la gente se hace nadie Si tú no estás aquí no sé Que diablos hago mal no te Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí me falta el sueño No puedo estar así Atiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí no sé Que diablos hago mal no te Si tú no estás aquí no sé Sabrás que Dios no va a entender Porque te vas Y ramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande será lo más pequeño Viajaré en un cielo Si te esperas otra vez Si te esperas otra vez Si te esperas otra vez Que diablos hago mal no te Si te esperas otra vez Si te esperas otra vez Y sabrás que Dios no va a entender Por qué te esperas otra vez Por qué te vas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Y Dios no va a entender Por qué te vas Por qué te vas Y Dios no va a entender Por qué te vas Te vas